Siga y te sigo mal Para el rumbo que nos vamos De huelto es olvidar Del falle de cosas causas Siga y te sigo mal Para el rumbo que nos vamos Sí me sigo mal Del falle de cosas causas ¿Por qué no se usan?, Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Me pensaron que el amor no íbamos a morir Fue sacando el sufrimiento del pecho Hay que volver a nombre del despecho Mañana vuelvo, hasta si me la regalas la devuelvo Ma, y esta noche me resuelvo y te resuelvo La venganza es de los dos Man arriba se ha cortado la digitación Lo que se fue, lo que se fue, falta, falta Lo que se fue, lo que se fue, falta, falta Sigue la intensidad, para la lumbar que nos vamos Veniendo a los olvidados, de los que nos han cruzado Sigue la intensidad, para la lumbar que nos vamos Bailando, no te he quitado, de los que nos han cruzado Bailando, no te he quitado, no te he quitado Lo que se fue, lo que se fue, falta, falta Lo que se fue, falta, falta Me dijeron que no hay mal que por bien nos vengas, no Y no hay tiempo que no te tengas Pecate, ven, ven, vacate, ven, ven, tengo la medicina Para ponerte bien, bien, loquísima, loquísima, en verdad que está luchísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima, baby Hágame enloquecer, no perdimos en el camino de la sed Sigue la intensidad, para la lumbar que nos vamos Bailando, no te he quitado, no te he quitado Bailando, no te he quitado Ya, 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 ya la boti nos han cruzado Lo que se fue, lo que se fue, falta, falta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!